Fuertes los aplausos para recibir a Néstor Malabar Buenas noches San Antonio, levante la manita así vamos a cantar Soy borracho, yo vivo en la cantina Maldiciendo mi vida y mi honor Y yo prefiero ahogarme en la bebida Y olvidarme de quien fue mi amor No me quise, ahora me doy cuenta Con la ingrata y conmigo jugó Yo la quise y no me arrepiento Aunque ella por otro me dejó Yo la quise y no me arrepiento Aunque ella por otro me dejó Yo la veo en las copas de vino Y en el viento escucho su voz Y borracho por ella me han visto En la esquina de la perdición Y borracho por ella me han visto En la esquina de la perdición Buenas noches, ese aplauso fuerte para San Antonio Los roconeros Soy borracho, yo vivo en la cantina Maldiciendo mi vida y mi honor Y yo prefiero ahogarme en la bebida Y olvidarme de quien fue mi amor No me quise, ahora me doy cuenta Con la ingrata y conmigo jugó Y yo la quise y no me arrepiento Aunque ella por otro me dejó Yo la quise y no me arrepiento Aunque ella por otro me dejó Yo la quise y no me arrepiento Yo la veo en las copas de vino Y en el viento escucho su voz Y borracho por ella me han visto En la esquina de la perdición Y borracho por ella me han visto En la esquina de la perdición En la esquina de la perdición Muchísimas gracias A este público más maravilloso A toda la gente linda que se ha dado cita acá con nosotros